Éxodo 17 Una toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin, a la orden de Yahvé, para continuar sus jornadas, y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. Dos el pueblo entonces se querelló contra Moisés, diciendo, Danos agua para beber respondióles Moisés, ¿Por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Tres pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés, ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacerme morir de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados? Cuatro clamó Moisés a Yahvé y dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedren cinco respondió Yahvé a Moisés, Pasa delante del pueblo, llevando contigo algunos de los ancianos de Israel, Lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río y vete, Seis que allí estaré yo ante ti, sobre la piña, en Horeo. Golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Siete, aquel lugar se llamó Masá y Meribah, a causa de la querella de los israelitas, y por haber tentado a Yahvé, diciendo, ¿Está Yahvé entre nosotros o no? Ocho vinieron los amalesitas y atacaron a Israel en Rehidim. Nueve Moisés dijo a Josué, Elígete algunos hombres, y sal mañana a combatir contra Amalek. Yo me pondré en la cima del monte, con el callado de Dios en mi mano. Diez Josué cumplió las órdenes de Moisés, y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Once y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel. Pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Doce se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Trece Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Catorce Yahvé dijo Moisés, Escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Quince después edificó Moisés un altar, al que puso por nombre Yahvé Nisi. Dieciséis diciendo, La bandera de Yahvé en la mano. Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación.